Únete al proyecto De convertir el sendero ecológico En un jardín del recuerdo Desde la División de Desarrollo Humano Se viene trabajando en la realización De talleres que ayuden a las personas A elaborar sus duelos En el marco de esta iniciativa Se desarrollan entre otras actividades Rituales de siembra De allí surge la idea de que estos rituales Redundarán también en el embellecimiento De las zonas verdes de la universidad La propuesta se centra Inicialmente en el sendero ecológico Pero se espera que germine En otros espacios de la institución Dona una planta Apoya a alguien de la sociedad Universitaria a elaborar su duelo Y participa en la construcción Del jardín del recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!